Fíjate que a mí se me pone la piel chinita todavía, Pati, cuando cantó Montaner con mi Belinda. ¿Cómo no? Cuando un buen intérprete se une a otro, imagínate nada más lo que transmiten. Además no era fácil para mi Belinda, con el alcance que tiene Montaner. Ahora hay que escuchar un dueto con la josa y Nodal. Bueno. A ver, ¿qué tal? Yo mientras me paro por unas galletitas y café. Por cierto, ayer una persona en Instagram nos hizo favor en Twitter de contarnos que Christian Nodal, de los cuatro que están ahí, hoy por hoy, es el que más descargas tiene en línea, en Spotify. Pero eso no dice nada. Sí, pero no dice nada en cuanto a talento. O sea, que mucha gente lo sigue no quiere decir que tenga talento. Bueno, pero para que veas la actualidad que tiene hoy por hoy. Talento musical, o sea, me refiero a objetivamente. Pero para ti, porque para otras personas sí puede ser talentoso. Cada quien tiene su gusto, su talento. Entonces, podrá ser popular, podrá ser muy popular. Pero el talento es otra cosa. Pero es que cómo mides el talento. Con una voz muy potente, con una voz perfectamente afinada. Bueno, pero a lo mejor lo que para ti es talento, para mí no al revés. Claro, es subjetivo. No, no es subjetivo. Perdónenme, eso no es subjetivo. Bueno, vamos a... A ver, les voy a decir. Nodal tiene más de 10 millones de descargas, ¿no? Mensal. Exactamente. Fíjate mensuales. Ahorita les voy a decir. Yo quiero ver. Ahorita les voy a decir. Se los consigo y ahorita se los doy. Yo quiero ver. ¿Qué clasión? ¿Qué clasión? ¿Qué clasión? ¿Qué clasión? No va a estar fiscal. Pero muchos muy talentosos también. No, no, pero ya con eso no voy. Se hace entre Global Citizen y Fundación Azteca. Así es que no se pierdan este concierto que va a estar muy interesante en vivo. Y obviamente se va a usar todo lo recaudado para ayudar a, sobre todo, todas las instituciones médicas que están necesitando en este momento recursos económicos, pues para salir adelante con la pandemia, ¿no? Pero te voy a agregar más datos, hazte así. Te voy a agregar. ¿Como Lola Beltrán? Como Lola Beltrán, claro. Te voy a agregar más datos. A ver, échale. Un solo tema, un solo tema de Nodal, 900 millones de views. Ándale. 900 millones. 900 millones. Esto es prácticamente imposible, pero bueno, mira. Porque imposible. 900 millones, ¿no? Estamos hablando de una quinta parte de la humanidad. O sea, le estás diciendo a la jefa Chapote Miento. No, no. Te voy a decir una cosa. O sea, gente, son los que nos mandan los datos. A ver, no sé. Yo no sé tú, pero, mira, salió como canción. Mira. Espérate. Yo no sé tú, pero en mi caso, cuando me gusta una canción, a mí... La pones y la pones y la pones. La pongo 50 veces al día. Y en el coche y en la oficina y en mi casa. ¿Sí o no? Los views son los visitantes, los que van y regresan y vuelven a ver. ¿Quién es el doble de seguidores que Luis Miguel? ¿Quién? ¿No tal? Sí, claro. ¿Tú crees que es equitativo en cuanto a talento? No se trata de eso. No se trata de eso. Yo no he dicho que no sea popular. Los que no me han entendido son ustedes. No digo que no sea popular, que no tiene talento, es otra cosa. ¿Pero para qué discutimos el talento? Si al final del día lo que estamos hablando es que tiene un... Si está en la voz es porque tiene un lugar ahí. Exacto. Porque es popular, porque vende discos, porque tiene experiencia corta, pero tiene... ¿Tú sabes la cantidad de jóvenes que ven la voz por él? Claro. Sí, pero eso no quiere decir que tenga el tamaño para estar ahí. Es que aquí no importa si tiene el tamaño o no tiene el tamaño, tampoco importa si tiene talento o no. Es televisión. Y necesitas variedad en los países. Y después, finalmente. Ay, le voy a enseñar a tu hija las canciones para que te las cante. Prefiero echarle agua ardiendo en el tímpano antes. ¡Ay! Prefiero comprarle un aparato luego de los que venimos a asociar que permita... Ya vendrá Micaela al coro. Ya vendrá y la abuela Patti la va a poner al canto. Claro, claro. O me cambié de día o te cambiaste de ropa. Me cambié, me cambié. Ahorita les voy a contar por qué. A ver, Daniel, ¿qué tanto te escriben? Mucha gente escribe. Pues unos a favor, otros en contra, pero en general a favor de lo que yo digo. Sí, señor. No sé qué estás trayendo tú. A ver, vámonos uno y uno. Mira, te voy a decir, dice, te cuento, dice Dani Bisoño, te cuento que Arroba el Nodal es un cantante y compositor mexicano muy querido más por la juventud y su primer sencillo Adiós, Amor, que es buenísima. En 2016, bajo el serio discográfico Fono Bizarra, ha recibido más de 910 millones de vistas en YouTube, que era lo que tú decías, Patti, para que veas que sí es cierto. Sí, claro. Y alguien te pone que dónde está Wally con tu suerte. Aquí dice, fíjate, no, ese es de Freddy Krueger, ya me están diciendo, esto me dijo que también aquí la... Sí, pues es que... Fíjate, le doy la razón a Daniel Bisoño. Nadal no tiene talento y estoy en contra de que le den basura a los niños y jóvenes. Fíjate, ahí te va algo todavía más fuerte. Cristian tiene 10 millones, Pepe Aguilar, 5 millones en Spotify, Vicente Fernández, Don Chente, el charro de buen titán, con 3 millones y Alejandro Fernández, 8 millones. Y nada más que en cuántos años de carzuma lo que han hecho ellos en su carrera. Claro, pero hoy precisamente por eso. No nos confundamos, no confundamos al público. Es popular y a la gente le gusta. Eso es otra cosa, popular sí. Bueno. El gusto se rompe en género. Exacto, de acuerdo. Sí, eso sí también, pero talento no tiene. El gusto se rompe en género. Gracias. 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 Gracias.